Hola, soy Ana María de Rojas, el contacto de los padres del programa de ESOL. Este mensaje es para los padres de los estudiantes de la Escuela Shaw. De parte de la doctora Hendrick, los maestros y el personal de la Escuela Shaw, le doy la bienvenida a este año escolar. Quiero pasarle la información necesaria para el proceso de verificación. La Escuela Shaw va a hacer todos los documentos de verificación a través del proceso electrónico. Tiene que ir a la página web de la Escuela Shaw y acceder a los documentos de verificación y llenarlos electrónicamente y también firmarlos electrónicamente. Si usted necesita ayuda durante este proceso, puede venir el día de verificación y habrá alguien en la escuela que le pueda ayudar con los documentos que tiene que firmar para completar el proceso de inscripción, que serán los documentos de verificación. Las siguientes fechas serán para la verificación en la Escuela de Shaw. Agosto 10, noveno grado. Agosto 11, doce grado. Agosto 12, once grado. Agosto 13, diez grado. Agosto 13, doce grado. tarde. Los estudiantes cuyo apellido comienzan con la letra F hasta la letra L por la mañana desde las 9 a las 10 de la mañana y por la tarde de las 2 a las 3 de la tarde. Estudiantes cuyo apellido comienzan con la letra M hasta la letra R por la mañana de 10 a 11 de la mañana, por la tarde de 3 a 4 de la tarde. Estudiantes cuyo apellido comienzan con la letra S hasta la letra Z por la mañana de 11 a 12 del mediodía y por la tarde de las 4 a las 5 de la tarde. Por favor tomen en cuenta que estaremos todos en distanciamiento social. Tienen que ponerse una mascarilla para venir el día de verificación. Solamente se permite una persona que venga con el estudiante, sea la mamá, el papá o el encargado del estudiante. Y recuerden que si necesita ayuda pues alguien le ayudará con el proceso de los documentos que tiene que firmar. Le agradecemos a todos su cooperación y les deseo un feliz día. Gracias.